Nuestro ejército independentista era muy diverso. Estaba conformado por colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos, peruanos y hasta un general ucraniano, cuyo nombre no me pidas que lo pronuncie. En ese entonces estábamos en equidad numérica con el ejército realista, por eso estratégicamente Bolívar decidió avanzar hacia el centro y se enfrentaron un día como hoy hace 200 años en Chacamarca. El enfrentamiento duró apenas una hora y no hubo disparo alguno. Fue una de las últimas batallas íntegramente con armas blancas y liderado por los úsares de Junín. La arenga de Bolívar es la arenga, por eso permíteme ser textual. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo haya encargado a los hombres. El Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Vosotros sois invencibles. ¿Sabías que una de las canciones más famosas de la icónica cantante francesa Edith Piaf tiene sus raíces en América Latina? ¿No la reconoces? Te la canto en español. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. El Paz fueviewer desde Corporation, la seat se burlará de mí que nadie sepa a mí sufrir. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡¡Eh, eh, eh, eh! ¡¡Eh!, ¡¡Eh!, La gracias, favora! ¡Muy bien, gracias! Gracias por ver el video